Música Verdaderamente estoy impresionado de ver esta mega compañía Just came through this 150,000 square foot facility, product everywhere El empaquetado, los envíos, etc. es algo verdaderamente fuera de serie Que es una compañía revolucionaria, que es una compañía que se está adaptando al futuro Para hacer un laboratorio yo nunca esperaba encontrarme algo tan grande como esto Los cuartos donde elaboran los productos tienen una higiene increíble Sinceramente esto es un futuro, estamos cambiando el mundo Estoy bien impresionada con toda la organización, lo grande, gigante que está La cantidad de cosas que hacen aquí es verdaderamente impresionante 14 millones de dólares en materia prima, listo para producir Y así que en una semana puedes tener todos los productos que quieras Estamos preparando para enviar a los clientes de todos los Estados Unidos Es absolutamente increíble, hay mil millones de dólares de productos aquí Esa es tu nueva casa, ven a visitarnos, darnos que tú quieres ser parte de esto Bottom line is the infrastructure, the management, the team And the right product at the right time That has the back end ability to go from a million dollars in sales To $50 million sales a month right away ¡Gracias! 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 ¡Gracias!